sean todos bienvenidos hoy voy a hacer un vídeo del capítulo 1 del manual del conductor de cosevi en costa rica esto con la idea de que si usted tiene examen tiene el examen teórico dentro de pocos días o dentro de unos días y darle unos consejos porque ya yo lo hice por dicha gracias a dios lo pasé entonces dar unos consejos y explicar algunas cosas siempre es bueno aprender algunas cosas más cuando es un examen como estos que tiene cosillas complicadas verdad y si usted está viendo por primera vez un vídeo mío lo invito a que se suscriba le de me gusta al vídeo lo comparta y si pudiera activar la campanita para que reciba notificaciones mucho mejor bueno dicho todo esto vamos a empezar entonces para como en esta esta es la primera página la primera página de el capítulo 1 entonces como aquí verdad esto es a experiencia mía que a mí me salieron lógicamente hay varios exámenes no todos son iguales pero estas preguntas como en esta en esta página aquí hay una a usted tal vez cosevi le va a preguntar que cuál fue que esa es una pregunta fija cuál fue el primer código de circulación en costa rica y le va a poner mil nueve veinte mil mil nueve treinta mil nueve veinticinco y en mil nueve veinte aquí está esto es una pregunta fija cuál es el cuál fue el primer código de circulación en costa rica o sea en qué año entonces usted tiene que contestar mil nueve veinte también estas otras cuándo la pregunta en costa puede ser cuándo fue el primer vehículo o en qué fecha en qué fecha el primer vehículo que circuló en san josé mil nueve doce verdad esta es una el primer vehículo que circuló en 1912 y el primer código de circulación mil nueve veinte ya que van dos preguntas casi siempre son fijas verdad en esta página tenemos las dos fechas que esas preguntas son fijas también de aquí pueden hacer la ley 5930 ley de tránsito publicada el 27 de octubre de mil nueve setenta y seis aprendes estas fechas siempre la ley 6324 ley de administración vial entonces a usted la pregunta le puede salir como ley de administración vial en qué fecha fue que se inventó o se hizo entonces usted lógicamente es del 24 de mayo de 1979 estas fechas y estas leyes aprendérselas porque esto casi casi siempre sacan preguntas o prácticamente fijo el consejo va a sacar preguntas relacionadas a estas fechas están esas fechas en esta página y aquí hay otra pregunta que esta también es casi fija porque son exámenes diferentes pero casi siempre estas preguntas como fechas o todo eso son casi siempre en todos los exámenes están están de idioma o no están de idioma o no están de idioma o no están explicadas de otra manera o así pero siempre están como esta esta que está aquí inicio de la década de los 70, se da un crecimiento inesperado en el volumen de automotores en el país, entonces José, a usted le puede hacer la pregunta que en que década empezó a crecer el volumen de los automotores el crecimiento inesperado de los automotores en que década entonces es en los 70 década de los 70 crecimiento inesperado usted con que se aprenda década de los 70 un crecimiento inesperado con eso y ahí tiene la la pregunta ganada entonces en esta primera página sería es 1912, 1920 década de los 70 crecimiento inesperado y estas fechas vamos a pasar entonces a la siguiente página bueno en esta página tenemos dice que el crecimiento vicular significativo se produce a partir de los años 70 pero se convierte en los 80 explosivo o sea un aumento explosivo entonces José, ahí puede hacer otra pregunta que cuando el crecimiento vehicular se convierte explosivo entonces usted va a marcar que es en los 80 verdad que empieza a crecer en la anterior en la anterior página que empieza a crecer en los 70 pero que se convierte explosivo el crecimiento de vehículos en Costa Rica en los 80 70 y 80 con eso que usted se aprenda ya la idea de este video es que usted no tenga que leer todo lógicamente aquí yo estoy grabando todo por el que quiera leer lo lee pero aquí yo estoy marcando más o menos de dónde o sea lo principal de dónde ellos sacarían preguntas verdad hay que dar claro que yo no soy profesor ni nada de eso es tratando de ayudar nada más bueno esa verdad aquí hay más fechas y leyes las leyes y las fechas hay que aprendérselas por eso es que hay que leer el libro el manual dice ley de tránsito por vías públicas terrestres 7331 el 22 de abril de 1993 y sus reformas que sustituyó a la ley 5930 de 1976 entonces Kosevi puede hacer una pregunta así ¿cuál fue la ley que sustituyó a la 5930? entonces ahí le va a sugerir tres o cuatro creo que son y usted tiene que marcar esta esta es la que está sustituyendo a la 5930 de 1976 y verdad y si usted aprende por eso les digo que tienen que aprender las leyes estas y las fechas porque también otra pregunta puede ser ley de tránsito por vías públicas terrestres 7331 en qué año fue hecha entonces usted marca 1993 después ¿cuál sustituyó verdad esto puede ser otra pregunta ¿cuál sustituyó a la ley 7331 de 1993 sería esta la de 2012 ley de tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial ley 9078 del 26 de octubre de 2012 bueno en esta página más o menos creo que sería eso verdad estas leyes esta 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 en los 80 fue el aumento explosivo y las fechas 2012 1993 y 1976 aprendiendo esas fechas y lógicamente leas leas en el libro porque no es un examen fácil pero tampoco es durísimo con una buena leída y aprendiendo esas fechas y leyes y esas palabras claves como el código de circulación y todo eso con eso usted pasa el examen porque no es que sea un examen durísimo si usted estudia el libro lo pasa bueno verdad vamos por la siguiente página comentarles que esto es el capítulo 1 verdad del manual del conductor de Kosevi en esta tenemos factor vehicular factor vía y su entorno y factor humano este triángulo se llama trilogía vial aquí empezando casi que hay una pregunta fija en esta página a usted el Kosevi le puede preguntar a qué se entiende por tránsito o qué es lo que se entiende por tránsito y le ponen estas tres y hay unas otras dos más o así para tratar de confundirlo entonces qué es lo que se entiende por tránsito estos tres el ser humano el vehículo y la vida y su entorno ese es el tránsito en primera instancia se vinculan los tres elementos el hombre el vehículo así como la vida y su entorno conformado lo que conocemos como trilogía vial entonces usted le dice qué otra pregunta puede ser esto qué es lo que representa qué es lo que está representado por un triángulo entonces usted contesta la trilogía vial esto puede ser otra pregunta aquí hay otra también que estos que estos casi que salen siempre porque son muy importantes y la circulación es importantísimo dice el normal desplazamiento por la vía pública al que llamamos la circulación entonces verdad ahí puede ser otra a qué se le llama circulación y ahí le sugiere el normal desplazamiento por la vía pública o también le puede preguntar qué es el normal desplazamiento por la vía pública y usted marca circulación aquí puede haber otra pregunta es decir los conductores constituyen el elemento más importante en la circulación entonces a usted le puede preguntar cuál es el elemento más importante de la circulación usted contesta que los conductores va a marcar que son los conductores bueno esta página yo creo que es eso como lo más lo más importante aquí abajo dice para pasar a la siguiente dice aspectos generales del tránsito tránsito debe entenderse como la acción de desplazarse o trasladarse de un lugar a otro el del transporte a usted le dicen qué significa transporte y transporte es la acción de trasladar una persona o cosa de un lugar a otro eso puede ser una pregunta que defina el término de transporte entonces es la acción de trasladar una persona o cosa de un lugar a otro verdad eso creo que es todo por y aquí en este en este que dice el tránsito debe entenderse como la acción de desplazarse o trasladarse de un lugar a otro entonces también le pueden preguntar defina la palabra tránsito tránsito no transporte transporte es la acción de trasladar una persona o cosa de un lugar a otro y tránsito es la acción de desplazarse o trasladarse de un lugar a otro son cosas distintas aunque suenen muy parecidas son distintas entonces tratar de no de no confundirse en eso y esta página es todo verdad vamos a pasar a la siguiente y esta vamos a ver aquí concepto de servicio ya más claro ese significado transporte implica ir a pasar de un punto a otro además todo transporte implica ir o pasar de un punto a otro es decir circular todo eso verdad ahí en el examen los van a tratar de confundir con eso de transporte y transportar y todo eso aprenderse su bien en cambio vean aquí transitar no implica transportar es que transportar es de transportistas digámosle así por lo tanto el concepto de tránsito es más amplio más general comprende la circulación concepto y objetivo de la seguridad vial dice que es entonces vea aquí hay otra esto puede ser una pregunta la seguridad la seguridad vial se define como y la respuesta es esta la disciplina que estudia y aplica las acciones y mecanismos tendientes a garantizar el buen funcionamiento de la circulación en la vía pública entonces verdad también le pueden preguntar que busca eliminar la seguridad vial las causas que producen accidentes eliminar causas que producen accidentes eso es lo que busca eliminar la seguridad vial causas que producen accidentes creando condiciones que minimicen el riesgo para que no sucedan o se ocurran que se produzcan los menores daños posibles y dice el objetivo primordial de la seguridad vial es prevenir accidentes esto es pregunta casi fija el objetivo primordial o principal de la seguridad vial es prevenir accidentes la 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 Y ya está otra aquí. Dice así entendido este manual del conductor. Relaciona el uso de la vía y sus funciones, específicamente la circulación de personas, además también aspectos de vehículos, excluyendo los ferrocarriles y semovientes. ¿Verdad? Esto aprendes. Dicen que esta ley nada que ver con los ferrocarriles, o sea, los excluye totalmente y semovientes. Según está definido en el artículo 1 de la ley de tránsito. Entonces puede ser otra preguntilla ahí. ¿En qué artículo? ¿En qué artículo excluye los ferrocarriles y semovientes? El artículo 1. Bueno, vamos a la siguiente página. Bueno, vamos a la siguiente página. Aquí hay otra. Así mismo regula la circulación de los vehículos en las gasolineras, estacionamientos públicos, privados, de uso público o comerciales. ¿Cuál ley? ¿Verdad? Es la que amplias, vías privadas, de conformidad con el artículo 1 de la presente ley. Aquí la ley es la 9.078. Esa es. Esta es la ley que regula la circulación por vías públicas terrestres de los vehículos y de las personas que intervengan en el sistema de tránsito. Bueno, y todo esto, ¿verdad? Se excluyen los parqueos privados de las casas de habitación y de los edificios públicos o privados que sean destinados únicamente a los usuarios internos de dichas edificaciones, donde privará la regulación interna de tales establecimientos. ¿Verdad? Se excluye parqueos privados, o sea que ahí, esta ley no hará nada en parqueos privados, o parqueos de las casas, cocheras, no sé, todo eso. Los está excluyendo. Entonces, aquí aprendes. ¿Qué leyes excluyen los parqueos privados de las casas de habitación, los edificios públicos o privados? Ley 9.078. Eso es lo que tienen que aprendes de aquí. También regula. Esta ley regula. Todo lo relativo a la seguridad vial, a su financiamiento, al pago de impuestos, multas, derechos de tránsito. Y lo referente al régimen de la propiedad de los vehículos automotores. Los objetivos que se buscan son los siguientes. Los objetivos que se buscan son los siguientes. Los objetivos que se buscan son los siguientes. Dar fluidez al tránsito. Bueno, todo este, todo este, todo este, todo este, y todo este. Todos, ¿verdad? Por lo menos pegarle una leída una vez. Vamos a la siguiente página. Y la última. Recordarles para los que no saben que son 200, son 230, 235, creo, páginas. Lo que tiene este manual, este libro. Bueno, 235 páginas que hay que leer. Y son 10 artículos. Creo que este artículo. Este artículo 1 es el más pequeño, creo. Y vean, es bastante largo. Disminuir el consumo. Bueno, esta es la última página del artículo 1. Es el que estamos viendo hoy. Disminuir el consumo de energía y, en general, los costos operativos. Aprendes en unas, unas tres de esas. No es que tienen que, por lo menos, leerlas. Que son estas mismas. Aquí siguen. Son 5 aquí. Y en esta última página. Del artículo 1. Son 3, son 8 en total. Aquí hay otra preguntilla. Esta me salió a mí. Cuando yo hice el teórico, dice. Si se lograra llegar al cumplimiento de estos objetivos, se tendría una mejor convivencia. Entonces, la pregunta puede ser. Si se cumplieran los objetivos, o si se lograra llegar a cumplir estos objetivos, se tendría una mejor, y usted tiene que marcar. Convivencia. Y usted tiene que marcar. Dice. En la vía pública, hay así una mayor seguridad, tranquilidad, salubridad, y comodidad para el usuario. Es decir, si se obtendría una mejor calidad de vida. Voy a aprender en esta, y esta. Porque esto sale, hasta aquí están en mayúscula. En mayúscula. Dice, es de fundamental importancia. Entonces, existente y su correcta aplicación por parte de... No, yo creo que... Que esta última página del artículo 1 sería esta. Estas son las palabras claves que llamo yo. Convivencia. Calidad de vida. Esto tiene que aprendérselo. Leer esta partecita bien. Y tratar de leer el libro. Todo. Una vez. Entonces. Yo lo que hice. Yo me saqué un 90. Lo que hice fue que lo leí una vez todo. El libro se dura bastante. Porque es bastante largo. Lo leí una vez todo. Y apunté todas las fechas. Las escribí. Entonces, eso me ayudó un montón. Las escribí. Escribí las fechas. Las leyes. Y todo esto. Entonces, yo escribía. Si se lograra llegar al cumplimiento de estos objetivos. Se tendría una mejor convivencia. Y aquí. Calidad de vida. Y todo eso. Yo lo escribí. Entonces. A mí me sirve un montón. Al escribir. Recuerdo más. Entonces. Yo siento que eso me ayudó un montón. Y. De estudiar. Verdad. Todo el libro. Porque si no se estudia. Difícilmente. Se pase. Porque no es un examen fácil. 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 Pero tampoco es. Difícil. Está ahí. Término medio. Bueno. Verdad. Hasta aquí llegamos. Con el video. Ojalá. Y les sirva. Les sirva de algo. Aprendan algo. Y pasen ese examen teórico. Que hay veces. Cuesta tanto. Muchas gracias. Por ver el video. Y si lo vio. Ahí le agradezco. Se suscriba. Le de me gusta. Y active la campanita. Muchas gracias. Gracias. Gracias.